La semana pasada estuve en el programa de La Sexta Noche debatiendo sobre la subida del precio de los alquileres y en un momento de este debate entrevistaron a Jaime Palomera. Jaime Palomera es doctor en la antropología económica y portavoz del sindicato de inquilinos. Dejando provisionalmente de lado las discrepancias teóricas que pueda mantener con Jaime Palomera, hay un aspecto de su argumentario que no me gusta nada porque me parece profundamente deshonesto y es que Jaime siempre atribuye a sus rivales, a sus contertulios, intereses espurios. Si los contertulios no coinciden con el diagnóstico y con las propuestas que efectúa Jaime Palomera para solucionar el problema de la vivienda, lo que inmediatamente expeta a Jaime es que esos contertulios están defendiendo intereses privados que son muy lícitos de defender en el ámbito privado pero que se están interponiendo en el derecho social a la vivienda y por tanto esos intereses privados no deberían prevalecer en el ámbito público. En otras palabras, lo que él está diciendo es que él y sólo él y todos aquellos que piensan como él, evidentemente, son los únicos que defienden los intereses del conjunto de la población y en cambio quienes no coincidimos con él o con ellos estamos defendiendo los intereses de unas minorías extractivas que estamos empobreciendo al conjunto de la población. Y quería deciros una cosa, sobre todo un mensaje a personas como Gonzalo Bernardo que vienen defendiendo los intereses inmobiliarios desde hace muchas décadas es lícito que lo hagan pero cuidado con dejarnos llevar por la ideología que nos ha traído hasta el punto en el que estamos. En el caso concreto que nos ocupa, el caso de los alquileres, esto supondría que sólo él y los suyos defienden un alquiler más asequible para el conjunto de la población y que en cambio los que nos oponemos a las propuestas que ellos plantean como establecer el control masivo y general de alquileres en el país estaríamos defendiendo los intereses, los beneficios, el latrocinio de la minoría propietaria en España y más en concreto de algunos grandes fondos de inversión con muchos inmuebles a quienes les perjudicaría ese control de alquileres. No parece plantearse Jaime o al menos no quiere admitir en el debate público que es posible discrepar de sus propuestas sin necesariamente defender intereses antagónicos a los que él dice defender. Yo personalmente no suscribo en absoluto ninguna de las propuestas que efectúa el sindicato de inquilinos y Jaime Palomera pero en cambio sí quiero, sí aspiro a que la vivienda se vuelva muchísimo más accesible para muchísimas más personas. Por tanto es un poco absurdo que se me acuse directa o indirectamente de defender los intereses de las grandes inmobiliarias cuando las grandes inmobiliarias evidentemente lo que quieren es una vivienda cada vez más cara. Lo que quieren las grandes inmobiliarias es que no se construya nada en este país porque si ellas tienen un 2, un 3% del stock de inmuebles de este país cuanto más se construya menos será su peso relativo en el stock total menos será su cuota de mercado salvo que evidentemente compren todo lo nuevo que se construya pero en ese caso tendrían que comprar mucho para mantener su cuota de mercado ya no digamos para ampliarla y por tanto en general lo que les interesa es que no se construya más sino comprar cada vez más del escaso stock que hay disponible y por tanto quien defiende, como es mi caso, que se construya mucho para abaratar el precio desde luego no puede ir en favor de los intereses de las grandes inmobiliarias sino en favor de aquellas personas que quieren acceder a una vivienda y de hecho esa es mi aspiración que cada vez la vivienda, la compraventa y el alquiler se abaraten más para que cada vez más gente pueda residir allí donde considere pertinente y allí donde contribuya a generar mayor riqueza para los demás. Evidentemente mi propuesta puede estar equivocada y la de Jaime podría estar acertada o al revés, pero no hace falta atribuir al oponente algún tipo de interés oculto que no coincide con algo así como el interés general de la población. Yo puedo pensar perfectamente que Jaime efectivamente quiere que cada vez más gente tenga acceso a la vivienda pero que se equivocan las propuestas y Jaime en correspondencia debería pensar lo mismo de mí o de otras personas que le critican, es decir, que efectivamente queremos que cada vez más gente tenga acceso a mayor vivienda más barata, pero tenemos otra serie de propuestas para alcanzar ese objetivo. Bien, como digo, no me gusta que en general la forma de tratar de desmontar al oponente sea con una falacia a dominem, atribuyéndole intereses espurios. Y esto es lo que le hice notar en Twitter. Al día siguiente le critiqué justamente por volver a insistir en que todos aquellos que no coinciden con el recetario del sindicato de inquilinos es porque están defendiendo los intereses de algunos grandes grupos inmobiliarios. Y le repetí el argumento que acabo de dar en este vídeo hace unos minutos. Es imposible que yo esté defendiendo los intereses de los grandes grupos inmobiliarios porque los grandes grupos inmobiliarios lo que quieren es que no se construya más en este país precisamente para tener una cuota de mercado cada vez más grande en el stock de inmuebles fijo que existiría en nuestro país. Que se construyan más viviendas y que el precio de compraventa y de alquiler tienda a bajar va en contra de los intereses rentistas de los grandes propietarios inmobiliarios. Y, por presidente, insisto, es absurdo que a quienes defendemos una liberalización de la oferta del suelo y de las condiciones de edificabilidad para que pueda aumentar muchísimo la oferta de vivienda, con razón o sin ella, a lo mejor estamos equivocados, pero aquellos que queremos eso, es absurdo que se nos diga que estamos remando en la misma dirección de los grandes grupos inmobiliarios, cuando los grandes grupos inmobiliarios lo que quieren, insisto, es comprar el mayor porcentaje posible del stock existente de viviendas y que ese stock no crezca o que crezca de manera controlada para que ellos puedan reabsorber las nuevas unidades que llegan al mercado. Pues bien, una vez le hice partícipe de esa clara contradicción, que me diga que algunos como yo defendemos los intereses de fondos inmobiliarios cuando estamos en la práctica propugnando, defendiendo propuestas que van en contra de los intereses últimos de los fondos inmobiliarios, Jaime cambió más o menos de debate, o se fue por una derivada, que es la de negar que el incremento de la oferta de inmuebles redunde en un abaratamiento del precio de la vivienda. Y bueno, al margen de remitirme a otros episodios históricos, como que en España ya se liberalizó el suelo y cuando se liberalizó los precios no hicieron más que subir, no bajaron. Este es un mito que ya he desmontado en otro de los vídeos, que podréis encontrar si os interesa en la pestaña de arriba de este vídeo. Pero al margen de este muy común argumento, que ya se probó la liberalización y no funcionó, cuando ya digo, no se liberalizó y por tanto obviamente no funcionó, Jaime empleó otro que es aquel en el que me quiero detener en este vídeo. Jaime dijo que, ni siquiera en el ámbito teórico, ya no en el histórico, sino en el ámbito teórico, tiene sentido pensar que un incremento de la oferta de vivienda contribuirá a abaratar significativamente los precios porque, dijo Jaime Palomera, doctor en Antropología Económica, la demanda de vivienda es una demanda muy inelástica. Bien, antes de reflexionar sobre las implicaciones de la inelasticidad de demanda sobre el precio de la vivienda, dejadme hacer un excurso para explicar qué es esto de la elasticidad o la inelasticidad de la demanda. Bien, la elasticidad de la cantidad demandada de un bien con respecto a su precio, generalmente llamada para abreviar elasticidad de la demanda, nos indica la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante cambios en su precio, o, más técnicamente, en qué porcentaje varía la cantidad demandada de un bien ante un cambio porcentual de su precio. Por ejemplo, si el precio sube un 10%, ¿cuánto cae la cantidad demandada? Y, en este sentido, podemos tener dos opciones. Una opción es que la cantidad demandada caiga menos de un 10%, es decir, sube el precio un 10%, pero, en cambio, la cantidad demandada sólo cae, sólo se reduce un 1%. El otro caso es que la cantidad demandada caiga más de un 10%. Subo el precio un 10% y la cantidad demandada se desploma un 20, un 30%. En el primer caso hablamos de demanda inelástica. En el segundo caso hablamos de demanda elástica. ¿Por qué? Pues demanda inelástica significa que la cantidad demandada no es muy sensible, no reacciona mucho ante los cambios en los precios. Fijaos, hemos incrementado el precio un 10%, pero, en cambio, la cantidad de bienes que se han dejado de demandar sólo se reduce un 1%. Por tanto, si queremos reducir significativamente la cantidad que se demanda de un bien, será necesario aumentar muchísimo el precio. Para bajar la cantidad demandada un 10%, tendríamos que duplicar el precio de ese bien. En cambio, con los bienes de demanda elástica, sucede todo lo contrario. A poco que hemos incrementado el precio de un bien, la cantidad demandada sobre reacciona, cae muchísimo más. Hemos subido el precio un 10% y la cantidad demandada cae un 20, un 30, un 40. Por tanto, cuanto más inelástica es la demanda de un bien, más insensible es la cantidad demandada de ese bien ante cambios en su precio. Y cuanto más elástica es la demanda de un bien, más sensible es la cantidad demandada de ese bien ante cambios en sus precios. Démonos cuenta, por cierto, de que estamos interpretando la elasticidad del siguiente modo. Cómo reacciona la cantidad demandada ante cambios en los precios de un bien. Sin embargo, también se puede interpretar la elasticidad de la demanda desde otra óptica. Cómo reacciona el precio de un bien ante cambios en la cantidad demandada. Si la demanda es muy inelástica, necesitaremos una caída muy grande del precio de un bien para que la cantidad demandada aumente mucho. Porque hemos dicho que la cantidad demandada es muy poco sensible al precio. Por tanto, para que la cantidad demandada aumente mucho, será necesario que el precio de ese bien caiga mucho. Y al revés, si la demanda es elástica, para que aumente mucho la cantidad demandada de un bien, bastará con una reducción muy pequeña del precio de ese bien. ¿Por qué esto es importante? Pues porque cuando queremos estudiar los efectos del aumento de la oferta de un bien sobre su precio, es necesario que leamos la elasticidad desde esta última óptica. Si los productores de un bien incrementan mucho la oferta de ese bien, ¿cuánto tienen que bajar el precio del bien para conseguir que la demanda aumente hasta absorber toda la nueva oferta que ha llegado al mercado? Si estamos hablando de bienes de demanda elástica, los productores no tendrán por qué reducir mucho el precio del bien para que la demanda se incremente mucho. Porque, insisto, repito, la demanda sobre reacciona ante los cambios en el precio. Por tanto, para conseguir un aumento muy grande de la cantidad demandada, basta con pequeñas reducciones en el precio. Y al revés, si la demanda es muy inelástica, y los productores colocan mucha nueva producción en el mercado, será necesario una rebaja muy fuerte de los precios para conseguir que la demanda se incremente lo suficiente como para absorber toda la nueva oferta que llega al mercado. Siguiendo con las mismas cifras que hemos dado antes, si, ante un incremento del precio del 10%, la cantidad demandada sólo cae un 1% en el caso de la demanda inelástica, para que la cantidad demandada aumente un 1%, el precio tendrá que reducirse un 10%. Fijémonos que, para que aumente muy poquito la cantidad demandada, hace falta que el precio se reduzca muchísimo. Lo mismo con la demanda elástica. Si hemos dicho que un aumento del 10% del precio reduce la cantidad demandada un 20%, un 30%, pues bastará con que se reduzca un 10% del precio para que la cantidad demandada aumente un 20%, un 30%. De modo que, insisto, los bienes con demanda inelástica necesitan caídas muy fuertes del precio para absorber aumentos de la oferta, para que la demanda aumente lo suficiente como para absorber aumentos de la oferta. Los bienes con demanda elástica necesitan, en cambio, reducciones muy pequeñas del precio de los bienes para conseguir que la nueva demanda absorba aumentos muy grandes, incluso muy grandes, de la oferta. Por ejemplo, un manual para aprender sánscrito es un bien con una demanda muy inelástica. ¿Por qué es muy inelástica? Pues porque, si empezamos a producir libros o manuales para aprender sánscrito, sólo podremos lograr que mucha gente compre este manual si bajamos muchísimo el precio. Para atraer a nuevos demandantes hace falta bajar mucho el precio. En cambio, para dejar que los fanáticos del sánscrito dejen de comprar estos manuales, puede ser necesario aumentar mucho el precio de ese bien. Por el contrario, por ejemplo, si bajamos un poquito las entradas de fútbol de un partido Madrid-Barcelona, seguro que la cantidad demandada por esas entradas aumenta muchísimo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente deseosa de ir y, a poco que se baje el precio, la demanda sobre reacciona. Pues bien, hecha esta explicación elemental de economía básica, repasemos lo que dijo Jaime Palomera con respecto a la vivienda. Jaime Palomera dijo que los incrementos de la oferta de vivienda no conseguían abaratar su precio porque la demanda de vivienda era muy inelástica. Si la demanda es muy inelástica, eso significa que para absorber un incremento de la oferta de vivienda, es decir, para que la demanda aumente lo suficiente como para absorber incluso pequeños aumentos de la oferta de vivienda, el precio tiene que bajar muchísimo. Si la demanda fuera elástica, efectivamente, para absorber aumentos de la oferta de vivienda, a poco que bajara el precio, ya habría un aumento muy fuerte de la demanda. Pero si la demanda es inelástica, como Jaime Palomera dice que es, entonces, cualquier pequeño aumento de la cantidad ofertada, y por tanto, cualquier pequeño aumento necesario de la cantidad demandada, requerirá previamente de una rebaja del precio muy, muy importante. Es decir, todo lo opuesto de lo que estaba diciendo Jaime Palomera. Y bueno, podríamos pensar que se trata de un error. Podríamos pensar que Jaime, en realidad, se estaba refiriendo a que la demanda de vivienda era muy elástica. Pero, después de que cometiera este gazapo, como poco, el propio Jaime me replicó. El propio Jaime me dijo que me estaba equivocando. En concreto, yo le dije ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Si la demanda de vivienda es muy inelástica, pequeños aumentos de la oferta darían lugar a grandes reducciones de precios. Y Jaime Palomera me replica en un tuit que ya ha borrado, sin que se haya disculpado, sin que haya rectificado públicamente. Se ha limitado a borrarlo. Pero, afortunadamente, sigue disponible en el caché de Google. Y en ese tuit, Jaime Palomera me replica. El estudio de Annenberg y Kuhn, de la Reserva Federal de Estados Unidos, desmiente rotundamente tu afirmación. Aumentos importantes de oferta, del 5%, en un barrio, prácticamente, no reducirían el precio del alquiler. Es decir, que Jaime Palomera me está diciendo que no, que cuando digo que no tiene sentido afirmar que la demanda de vivienda es inelástica y pronosticar que aumentos de la oferta darían lugar a reducciones del precio, que me equivoco. Que, según este estudio, la demanda es inelástica y aumentos de la oferta no dan lugar a reducciones importantes del precio del bien. Repito, este tuit, que podéis ver en pantalla y que podréis seguir viendo indefinidamente en pantalla, ha sido borrado por Jaime Palomera, sin disculparse y sin rectificar algunas de las acusaciones y algunas de las críticas que hizo a mis razonamientos. ¿Y por qué creéis que lo ha borrado? Pues porque el estudio al que me remite, para reafirmar su punto de vista, es decir, que la demanda de vivienda es muy inelástica y, por tanto, aumentos significativos de la oferta no dan lugar a reducciones de precios, ese estudio dice justo lo contrario de lo que él me echa en cara. Es más, dice lo que yo estoy diciendo, que la demanda de vivienda no puede ser inelástica si aumentos de la oferta no dan lugar a reducciones de su precio. Cito textualmente de este informe. Como hemos discutido en la introducción, la demanda por vivienda en vecindarios puede ser muy elástica con respecto a su precio y, por tanto, su precio puede ser inelástico con respecto a la nueva oferta si existe poca diversidad de preferencias. Esto es, de hecho, lo que encontramos en este paper, en esta investigación. Es decir, el paper, el informe, el estudio, no está diciendo que la demanda sea inelástica con respecto al precio. De hecho, dice que la demanda es elástica con respecto al precio. Lo que está diciendo es que la oferta, no la demanda, es inelástica con respecto al precio. Es decir, que grandes aumentos de la oferta de vivienda, como la demanda es muy elástica y, por tanto, absorbe fácilmente la nueva oferta, grandes aumentos de la oferta de vivienda no dan lugar a reducciones del precio. Esto, de todas formas, podría convalidar el razonamiento que estaba haciendo Jaime, aunque lo estuviese haciendo mal. Porque Jaime, en el fondo, estaba diciendo que aumentar la oferta no servía para bajar el precio. Pero lo estaba argumentando fatal. Estaba diciendo que esto era así porque la demanda de vivienda era inelástica. Cuando esto es lo contrario, para que grandes aumentos de la oferta no rebajen mucho el precio, la demanda tiene que ser muy elástica. ¿Pero por qué este informe llega a esta conclusión? Bueno, si lo leemos, lo que comprobaremos es que considera que aumentos de la oferta en un determinado barrio no consiguen reducir el precio en otro barrio porque la gente no es indiferente entre vivir en un barrio o vivir en el otro. Y, por tanto, de poco sirve aumentar muchísimo la oferta en el primer barrio si queremos abaratar el precio en el segundo, por ejemplo, en el centro de una ciudad. Por tanto, para entendernos que habría que aumentar muchísimo la oferta de vivienda en Vallecas para que bajara mucho el precio en el centro de Madrid. Porque a poco que baja el precio en el centro de Madrid, enseguida surge nueva demanda que quiere vivir en el centro de Madrid. Y, por tanto, si hay una demanda muy fuerte ante cualquier pequeña reducción del precio en el centro de Madrid, de poco sirve aumentar mucho la oferta en Vallecas. Tendría que, ya digo, aumentar muchísimo y desplomarse enormemente el precio en Vallecas para que la gente decidiera no vivir en el centro, vivir en Vallecas y, por tanto, el precio en el centro de Madrid bajara mucho. Ahora bien, ¿por qué el informe considera que existe tan poca sustitutividad entre barrios? ¿Por qué la gente no se quiere ir a vivir a otro barrio y está dispuesta a quedarse en el barrio y, a poco que baje el precio, rápidamente demanda vivir en el centro o en determinados barrios significativos? Pues porque, de acuerdo con el informe, insisto, los nuevos barrios donde se construyen no tienen el mismo equipamiento municipal que los barrios de referencia. Y, por tanto, si de verdad queremos que la gente se traslade de un barrio a otro y la oferta de vivienda en Vallecas sea sustitutiva de la oferta de vivienda en el centro, sea necesario dotar de servicios municipales adecuados a Vallecas para que no exista mucha diferencia entre vivir en el centro o vivir en Vallecas. Esto último, por cierto, sería una tarea, en todo caso, de la Administración Municipal, dado que no existen urbanizaciones privadas en las ciudades. Y, si la Administración Municipal es tan sumamente incompetente como para no dotar de infraestructura pública a las nuevas promociones inmobiliarias, entonces, que no baje el precio de la vivienda, ya sería responsabilidad de la incompetencia de la Administración Municipal, ya digo, para dotar adecuadamente aquellas zonas donde se construyen nuevas viviendas y para convertirlas en zonas donde apetezca tanto vivir como otras zonas de referencia de las grandes ciudades. En todo caso, y por no desviarnos, lo que muestra este ejemplo es que Jaime Palomera, que ha citado muchísimas veces este paper para criticar, para rechazar la idea de que aumentos de la oferta no sirven para rebajar el precio, en realidad no debió pasar de leer el abstract del paper, porque, desde luego, no se lo leyó en profundidad para, primero, detectar que la demanda de vivienda no es inelástica, sino elástica, y, segundo, que el problema no es tanto la oferta de vivienda per se, sino el equipamiento, las infraestructuras municipales que rodean a las nuevas viviendas que se construyen y que hacen que esas nuevas viviendas no sean exactamente sustitutivas de las otras viviendas existentes en otros barrios, porque el residente juzga que los barrios más tradicionales son barrios en los que quiere vivir, porque están mejor dotados que los barrios nuevos que se construyen, donde aumenta la oferta y que, prácticamente, no tienen dotación de servicios municipales. Y, para terminar, como conclusión más general, recordemos que Jaime Palomera tiende a acusar de intereses espurios a todos aquellos que proponen medidas contrarias, opuestas a las suyas, pero acabamos de comprobar que Jaime Palomera realmente no entiende los motivos por los que estas otras personas están propugnando determinadas políticas. Les acusa de equivocarse, de que tanto la evidencia histórica como los modelos teóricos van en contra de lo que ellos sostienen, cuando, en el momento en el que nos aporta los modelos teóricos y la evidencia que, supuestamente, respalda que él tiene razón y nosotros nos equivocamos, lo que vemos es que esos modelos teóricos y esa evidencia dicen lo contrario de lo que está diciendo él, y que vienen a decir algo muy parecido a lo que estamos diciendo nosotros. Por consiguiente, Jaime debería ser bastante más prudente, bastante más humilde, a la hora de demonizar, a la hora de atribuir intereses espurios a aquellos que no piensan como él, sobre todo si, como estamos viendo, ni siquiera entiende lo que piensan aquellos que no piensan como él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!